Hola amigos, ¿cómo estáis? Me han dicho que diga que soy del Rayo Vallecano, aunque a mí no me gusta el fútbol. Yo soy de Boca, que hoy le hemos ganado a los vikingos por 2 a 1 la Copa Intercontinental y tal. Y además ha dado los pasos de gol mi Riquelme, que remata los goles con un bombín de cabeza. Mi Riquelme, Riquelme un beso, guapo. Escucha, ¿sabes que ayer vi a la mina esta de la bufanda cuadro y la bufanda azul? No lo creo, porque esa es una canción que me inventó y que tú te imaginas a una chica con una bufanda cuadro sin una minifanda azul, ¡qué desastre! Yo sí, yo me creo que todas tus canciones, todas tus canciones son de, nacen de historia real. Sí, pero las minas, en mis canciones, en la realidad, van de enuda, solo les ponía la bufanda. Hay que maquillar de azul la bufanda. Bueno, te me ha jodido el chiste porque te traía una botella de whisky, ¿eh? Esto es un verdadero chiste. No, no, White Label. White Label, joder. Miguel, ahora te voy a tocar el culo. Venga, 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 venga. Porque para mí eres el mejor culo de España. A ti que es un culo. Una cosa con dos carrillos. ¿Algo objetivo o subjetivo? No, no, es algo completamente subjetivo. No, no, es algo completamente subjetivo. Subjetivo, ¿qué es cierto? Entonces, a ti te parece que el mejor culo soy yo, pero el mejor culo no es esa luna. Mira, yo desde... Manuela, Dios, eso es un culo. Desde chiquita yo voy a tus conciertos y yo recuerdo unos pantalones vaqueros y un culo moviéndose de la leche. Ya, pero yo en ese momento tenía otro culo y tú, en tu chiquitita, en tu criterio. No, 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 porque yo fui el otro día a verte a las ventas y lo tienes igual. ¿Por qué me miras con esos ojos tan bonitos y tan preciosos que no puedo dar la vida? Bueno, se acabó la entrevista, es que si eres madre. Bueno, déjame que te toque el culo y me desmayo. No me tocas en el culo, todo la po**a. Pero si no el culo no me lo toca nadie. ¿Nadie? No, nadie. O sea, que estás así. Sabina. ¿Estás así? Sabina, es el único... Bueno, Sabina, tocale el culo. Sabina, y además sin bombín, ¿entiendes? Sabina. Porque cuando traiga bombín en esta novio, que no me dejo conmigo. Da miedo, eh, da miedo. Está desconocido. Está desconocido, ¿no? Con el bombín. Porque no le tratas. Sabina, te está bebiendo mi whisky.